A través del programa de mejoramiento genético bovino que viene implementando el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria se vienen realizando muchas prácticas e incluso se viene haciendo uso de lo que es la tecnología de precisión. A continuación queremos presentarle el uso del ecógrafo que ayuda a identificar el estado reproductivo de lo que es la hembra bovina. Veamos. El día de hoy vamos a hacer una evaluación reproductiva y un diagnóstico de la solución reproductiva en que se encuentran las vacas porque vamos a usar el aparato del ecógrafo que es una herramienta que nos ayuda con mucha precisión y nos ayuda a darnos un diagnóstico más certero para el proceso de inseminación artificial. El ecógrafo es un aparatito con una pantalla de 7.5 MHz el cual consta de una zona transrectal lineal que se conecta y se pasa por el recto de la vaca el cual nos visualiza a través de la cámara. Trae una camarita que a través de ella nos da la imagen por eco del órgano y nos visualiza la agitación reproductiva. ¿Por qué precisión? Porque a través de este aparato nosotros estamos evaluando, diagnosticando patologías reproductivas o cómo se encuentra la vaca para mejorar la eficiencia y la inseminación artificial sea un poco más acertada. Con ello podemos mejorar hasta un 10, hasta un 20% de los números de inseminación artificial. Nos colocamos nuestro guantecito, tenemos preparado el equipo, ¿verdad? Una vez tenemos nuestro guante y la vaca sujetada, procedemos a echarnos lubricante para evitar que la entrada al recto no dificulte mucho y no haya una ruptura de vasos capilares ni el rectal. Una vez entramos despacio al recto, empezamos a hacer una evacuación de la materia fecal. Para que una vez al meter la sonda, nos dechan se pueda visualizar mucho mejor todavía el aparato reproductor de la vaca. Hacemos la evacuación correspondiente, sin hacer mucha presión al recto. Una vez evacuadas las heces fecales, internamente antes de meter la sonda verificamos que el cervix esté bien, por si se necesita para inseminación, no dificulte la pasada de la pistola, ¿verdad? Localizamos los cuernos, los ovarios y procedemos a introducir la sonda lineal a través del recto. Nos colocamos en los cuernos del útero de la vaca, hacemos una evaluación, se encuentra vacía, no está gestada. Posteriormente pasamos a evaluar los ovarios. La vaca hace ondas a veces, entonces no hay que ir contra la onda de la vaca para no dañarla. Despacito volvemos a seguir y despacio recorremos la sondra hasta localizar lo que es el ovario. Localizado el ovario, visualizamos un ovario del lado derecho con un reclutamiento folicular. Pasamos al lado izquierdo, localizamos otro ovario, también el reclutamiento folicular al lado izquierdo. Una vez terminada la evaluación, ¿verdad? Retiramos despacio la sonda y la mano del recto. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando hablamos de reclutamiento folicular es el inicio de una actividad en el ovario. Lo que es el ovario tiene una dinámica folicular, la cual se divide en tres fases. Fase de reclutamiento, fase de selección y fase de dominancia. Nosotros estamos encontrando vacas, en su mayoría en este caso, con fases de reclutamiento. O sea, hay una actividad ovárica con folículos antrales que van de 4 a 5 milímetros de tamaño. Que eso es un indicio de que las vacas pueden superar. Aquí en esta finca se están concentrados en silaje y suplementación, choques de vitaminas parenterales. Y pretendemos que de aquí a 20 días, que volvamos otra vez a hacer otra evaluación de estas vacas, podamos encontrar folículos más grandes en selección. O bien, ondas foliculares, ya que nos dé un indicio para poder iniciar el protocolo de sincronización. Por este momento, solamente estamos preseleccionando, nada más. Y estas vacas van a cuido. Van a cuido, a mejor alimentación. Posterior, venimos a evaluarlas nuevamente para sincronizar y poder inseminar las vacas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!